¡Suscríbete! En su guardarropa podrás encontrar marcas como Nike, Gucci, Stella McCartney, Valentino, Fendi, Adidas y los más fabulosos de todos sus papos que son unos tenis Louis Vuitton sneaker montante Stellar que tienen un costo superior a los mil dólares. ¿Te imaginas cuando se le ensucian de tierra? 2. Bolsos Una buena fashionista como Ana Emilia no está completa sin el accesorio por excelencia. Obviamente te estoy hablando de los bolsos y en eso esta pequeña se pinta sola. Jackie guarda en su closet una gran cantidad de mini bolsos de marcas que van desde la muy popular Shein hasta unas más exclusivas como Longchamp, Coach, Gucci, Louis Vuitton e incluso Prada. Justamente uno de sus bolsos favoritos es el Prada Re-Edition 2000, Jackie lo compró en su viaje por París y le costó nada más y nada menos que 650 euros. ¿Qué te imaginas que una chica de su edad pueda guardar ahí? 3. Ropa En los últimos meses Ana Emilia sin duda ha pulido muchísimo su estilo y en últimas fechas se ha inclinado por la tendencia estética que está inspirada en los años 90 y los 2000. Es por ello que su closet está repleto de marcas de toda gama que van desde Shein, H&M, Zara y Justice hasta Brandy Melville, Moschino e incluso tiene su propia diseñadora. Se trata de Michelle Torres que es la encargada de hacer sus exclusivos vestidos para las alfombras rojas y entregas de premios. Y para que te des una idea ha diseñado prendas para Ángela Aguilar y la mismísima París Hilton. 4. Tecnología Si la sigues seguramente ya sabes que Ana Emilia es toda una tech girl. Y esto te lo digo porque es un amante de la tecnología y siempre tiene dispositivos de moda y que le permiten estar comunicada en todo momento. Tan solo basta con asomarnos al cajón de su mesita de noche donde guarda un iPad mini, un iPad Pro, un Apple Watch y uno de sus primeros iPhone. Además de varias fotos la hemos visto con sus AirPods y en un video nos mostró el momento exacto en que compró su iPhone 11 allá por el 2019. Así que básicamente esta pequeña influencer ha invertido cerca de 60 mil pesos solo en dispositivos. 5. Su Merge A sus cortos 14 años TV Ana Emilia se ha convertido en una empresaria que busca llevar a sus millones de seguidores todo el estilo y la originalidad con su propia marca de ropa. Dentro de su colección podrás encontrar sudaderas, t-shirts, vestidos, mochilas y hasta lapiceras. Y eso no es todo, ¿eh? Porque también tiene su propia muñeca y seguramente con toda esta mercancía ha generado una buena ganancia que está guardadita en el banco. 6. Su carrera como modelo Obviamente la imagen de Ana Emilia es lo más valioso que tiene. Pues además de ser súper aplicada con el ejercicio y tener una dieta balanceada, también es adicta al cuidado de la piel. Por esta razón no es de sorprendernos que haya participado como modelo para las marcas Tuk Tuk, Pitibimbo y Mayoral. Incluso gracias a su trabajo se ganó un lugar en la Fashion Week de Italia el año pasado. Ser la imagen de tantas marcas sin duda ha sido súper redituable para ella. Y quizá en su mente ya se despertó la idea de convertirse en una modelo profesional. Más random no pudo estar, ¿verdad? Y es que así es el randómetro. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que te haya divertido conocer la millonaria y lujosa vida de TV Ana Emilia. Que con solo 14 años tiene acceso a cosas espectaculares que muchos de nosotros solo podemos soñar. Antes de que te vayas de este video, no está de más que te recuerde que para obtener los precios de sus accesorios, sus prendas y zapatos, nos basamos en cosas que ella misma ha publicado en sus redes sociales y consultamos las fuentes oficiales en internet de esas marcas. Aclarado en lo anterior, es momento de decir adiós. Nos vemos mañana con un nuevo video que ya sabes que podrían ser dos y hasta tres.